¡Sí, Amina! ¡Sí, Amina! El juicio contra las tres activistas del grupo feminista Femen, dos francesas y una alemana, detenidas el pasado miércoles en Túnez, se celebrará el próximo 5 de junio. Han sido acusadas de ultraje público al pudor y atentado contra las buenas costumbres, delitos por los que podrían acabar en la cárcel. Las tres mujeres fueron arrestadas ante el Palacio de Justicia por llevar el pecho descubierto. Pintado con la consigna, nuestros pechos alimentan la revolución. Pedían así la liberación de Amina Taylor, hasta ahora única militante tunecina de Femen, detenida por escribir el nombre de la organización en la tapia de una mezquita. Meses atrás había colgado en Internet una foto mostrando el busto. Ningún grupo de derechos humanos del país la respalda, la población en general la considera una provocadora.